El silbatazo y arranca ya, arranca ahora, Empirias 3950, caliente.mx, más acción, más diversión, alta, otra más, pues ya de ablande ya estuvo, dicen los de la máquina, y Daniel Quintero ya se acerca y los de Cruz Azul, Tito reclaman amarilla. Sí, 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 quieren la tarjeta preventiva, ya al inicio del partido, lo que pasa es que cuando Nathan o el mismo Magallán salen fuera de su zona, campo abierto, tienen que cortar la jugada porque de apoyarse a Antuna o de girarse, obviamente se vendría mucho peligro para la saga universitaria, por eso te lo mencioné antes, o pelota o jugador, uno de los dos no pasa. Y lo de Daniel Quintero acercándose, me parece que King, quizá ya el que sea, la sigue, servicio de manos, Nathan Silva, perdón, el que hizo la cobertura defensiva, y lo hace de muy buena forma, rápido aquí con el servicio, Charlie, en cuenta ya para Willardita, adelante con Rivero, la punta, él le sale, y Rivero le tiene, y allá viene el turno, saca el disparo, es que se va desviado, cerca de la máquina, Tito. Sí, viene la máquina jugando de primera intención, cómo quiere tirar, mucho más tranquilo. Como el partido, ¿no? 15 minutos tranquilos de momento. Sí, tranquilos Cruz Azul, controlando bien o defendiéndose muy bien, fíjate el compromiso que ha generado Anselmin, el primer defensor de la máquina. Uy, cuidado, se equivocan, Rotondi, la tiene Antuna, Antuna aguanta, Antuna dispara, Julio González, contra remate, afuera. El remate de Antuna, el primero lo contiene bien perfectamente Julio González, después aparece otra vez Uriela Antuna, la manda hacia afuera, pero hay un desvío, dicen que será falta o no, que reclaman los de la máquina, la vemos aquí, qué error de la tan silba, Tito Villa. Y qué bien la presión de Rotondi para robarle la pelota, después para cederle Antuna, que pierde un tiempo en la jugada, o era cederle de Rivero de primera intención, o definir, se tarda un tiempo y eso le da la posibilidad a Julio de achicarle el ángulo de disparo. Después vimos que el remate no llevaba la colocación suficiente para vencerlo, y en el contra de remate intenta definir Marco, pero bueno, el remate es poco ortodoxo, ¿no? La técnica sobre todo del remate es poco ortodoxa y la termina tirando por un costado. Hacía bien, en esos últimos intentos por arriba, Licha Magallán le termina dejando un recordito a Uriel, mismo que se lo reclama. Caicedo desde ahí, no, bueno, y pierdo el que la gana, y ahora con Leo Suárez, y esta es, ahora sí, con el amarillo por el Piovi. Reclama Gonzalo Piovi, bajaron a Leo Suárez, el árbitro no duda, un solo segundo en marcar uno la falta, y dos la amarilla. Y alcanza a ver algo Tito, vamos a ver, se tarda la reanudación, el árbitro marcando donde, tres de Pumas allá adelante, ya se tiró uno también más allá el cocodrilo, allá viene, es Leo Suárez, el disparo que viene. Muy atento a su poste, la banda hacia un costado, no excede la confianza y hace lo correcto Tito. Sí, se queda muy bien aguantando la posición, te dejo Marco, porque viene esta en la... Clarísimas. Allá viene el servicio, a segundo poste, puede ser el remote que se va por encima de Caicedo, hay un choque fuerte de cabezas, ahí entre Rodo Rotondi. Y Natán. Y Natán, es Natán el que llegó, sí. Me parecía que tenía sangre en la boca, Natán, o en la cara. Arriba tiene... No, no, tiene sangre, arriba Rodo Rotondi, ¿no? Tiene sangre ahí arriba en la cabeza. Y como tú, Tito, tú también tienes un... Tengo la alcancía aquí arriba. Tito tiene una alcancía ahí, eso. Allá lo vamos a ver en la repetición. No, bueno, es totalmente accidental, ¿no? Sí, es accidental. Xispe, un poco desaparecido en ese mediocampo, así luce muy difícil, no le llega la pelota clara. El memote, o sea, tiene ganas, hace mucho esfuerzo ahí en el centro del ataque, pero no lo hace. A ver esta, puede ser, Xispe dentro del área, el servicio, le queda la pelota, puede ser el remate de los Suárez. Ese balón que se va, pero antes, antes ya había una posición adelantada, pero todo, todo pasa por el desequilibrio. Rivero con el taconazo para Antuna. Charly, el pase para Rivero, Rivero desde ahí, otro taconazo, ¿no? Parecía que era hacia afuera, donde le pedía. ¿Por qué no al arco? Le quedó botando. Botando y pégale, ¿no? Sí. De acuerdo. A ver esta, allá adelante, donde la tiene ya Leo Suárez. Viene con el recorte, por dentro, baja, no hay falta, dice el árbitro. La tiene Caicedo. Levanta la cara y toca del apoyo. Lo hace bien con Pablo Monroy. Tres que la piden dentro del área. Allá viene Monroy con el servicio y buscando al Memote. Empujón dentro del área, ¿o no? Que dice el árbitro. Nada. La tiene Caicedo. Arriba. El balón que pasa cerca, reclaman todos los de Puma. Se van allá con Daniel Quintero para decirles que hay un empujón. Hay un empujón o no, Kikín Fonseca. Sí, hay un ligero empujón. ¿Penal? Parte de Piovi, ¿no? Sí, hay elementos para marcar un penal. Y es demasiado, ya la pierde. La tiene Pumas. Atacan cuatro, defienden cuatro. A ver si en esta Leo Suárez. Leo por dentro. Leo aguanta y abre. Y la tiene Piero. Quispe. Quiero, Piero. El taconazo para quien? Para el chino. Huerta, el chino con el servicio. Segundo postre, remate. La pelota que se va por encima. Le quedó muy alta. Muy alta esa pelota, Tito. La jugada fue espectacular, ¿no? A pesar de que Cruz Azul logra la igualdad numérica, ¿no? En esa reconversión defensiva, la teje muy bien Puma. Después el centro le queda alto a Caicedo para definirlo. No puede martillar hacia abajo. El bar no lo juzgó así, pero vemos el brazo extendido tocando a Memote. Y el Memote, pues, sí exagera un poco. Ya no te entendí. Entonces, sí, eso no. Casi como... Aguanta porque Huesca da gana. ¡Antuna! ¡Llega tarde! ¡Antuna se barre! Era el que sentenciaba la serie. Lo sabe Uriel Antuna. El campeón de goleo del fútbol mexicano. Tenía todo. Absolutamente todo. Creo que el pase de Huescas tiene mucho que ver, Tito. No sé si el pase de Huescas o que Antuna quiere definir antes. ¿Por qué no sigue corriendo para llegar de mejor manera a la pelota? Creo que se barre antes de tiempo, sí. Como dices, hay cierta... Insisto, se precipita Uriel con la barrida. El centro de Huescas sí es un poquito adelante y con cierta fuerza. Pero esta fue clarísima. Ahora ya es Rodolfo Rotondi que se sube a la motocicleta y al argentino atrás para Faraveli. Otra vez de regreso para Rotondi. Rotondi levanta la cara, aguanta servicio, puede ser remate. La mandó hacia afuera. La mandó hacia afuera. Ese servicio era bueno y Huescas. Aquí la vemos. Es Charly, me parece. No, es Camino Cándido, perdón, Tito Villa. Librando ya a Lolo Faraveli. Sigue el Toto Salvio del otro lado en cuenta. Ya para donde la tiene Monroy. El chino Huerta. El chino levanta la cara, servicio. El memote, remate, gol. 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 Con Tercel, tienes el fútbol en tus manos. Aparece el memote, se levanta. Saca el testarazo picado. Imposible para Kevin Mier y el memote. El memote finalmente pone el primero para Pumas. Los Pumas ya lo están ganando. Uno por cero con ese. Allá Capitán Rivero. No, imperfecto. Atrás la tienen los Pumas. Y ahora con Leo Suárez. Leo. Busca el espacio, Leo. Le puede pegar Leo. En cuenta ya para Piero. Abren la penota para el Toto. Salvio. Exigen el servicio. Ya viene. Ponen el memote. A competir el remate. No llega. La tiene el chino. Huerta el chino. Dentro del área. Sigue el chino. Lo saca el remate. Aparece Kevin Mier para mandarla hacia afuera. Los mejores minutos de Pumas, Tito. Sí, está teniendo su momento Pumas en el partido. Lo está tratando de volver tangible, de llevarlo al marcador. Está haciendo el desgaste y está rápido. El Toto Salvio buscando para el memote. El memote, el segundo. El memote. Afuera. Qué cerca están los Pumas. Qué cerca el memote. Qué servicio puso el Toto Salvio, Kikín. No, bueno, el Toto se avivó, ¿no? Qué gran servicio ahí con las manos. Y esta era clarita. Esta era clarita para el memote. Y entonces, ¿sí? Y para Magallán pelear con Sepúlveda es sobre todo fresco. Porque el cuate es un tipo que en el cuerpo a cuerpo es bastante complicado. Y la tiene el cuate. Viene con el servicio. La pelota que pasa. ¡Alexia! ¡Gol de la máquina! ¡Gol! ¡Gol tercer! ¡Gol de la máquina! ¡Gol que al sentencia! ¡Gol que da! ¡Qué cerca! ¡Qué pone cerca la máquina ya! ¡De las semifinales del fútbol mexicano! ¡Alexis Gutiérrez no había tenido una! ¡Ahora le queda esa dentro del área! ¡Gira! ¡Saca el zapatazo! ¡Es un tipo de golpe de la máquina! ¡Está robando el argentino! ¡Pero aparece bien Peove para robar esa pelota el chino! ¡Ahora con el control que tiene Puma, Leo Suárez! ya la perdieron, la tira larga falta se va y se va a ir Natán y el cuate Sepúlveda le reclama y Natán Silva ni lo voltea a ver, el árbitro se mete ahí, el cuate Sepúlveda, nada tiene que hacer, no sabe Nacho Rimeo que le dice, hazte para allá no hay necesidad Puma se queda con 10 Natán Silva ya estaba amonestado y por eso se va a ir del partido Salcedo reclama también el titán Salcedo les molesta la forma en la que entró allá el brasileño y esta esta es una tarjeta amarilla, tarjeta roja con el recorte, el encarga y viene con el servicio atrás, demasiado largo ni para uno ni para otro y ahora con la contra, la máquina va a pelear y va a jugar a esto el pase filter, no es bueno para el chino el chino se mete, el chino saca el disparo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Puma! ¡Gol de Puma! Fuera, la tiene Camilo Cándido, se rizo la mata hoy ¡Gol! Gol de Cruz Azul, gol de semifinales, gol de la máquina, con tercer tienes el bumbón en tus manos. Gol de Cruz Azul está en semifinales, la temporada de Anselmi, compañía, es maravillosa, es sensacional y Farabelli, sentencia, finiquita la obra, en la ida, en la vuelta, el oro, Farabelli, los que no metió en la temporada, ahora, Lodro, se terminó el partido, y Cruz Azul. La Liga MX se vive en VIX, disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma, recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de La Liga MX.